Bienvenidos a señal de noticias en esta oportunidad tenemos una noticia para los estudiantes de la facultad de ciencias de la salud porque les vamos a mostrar lo más destacado del curso de maniobras de rcp a cargo de los doctores oración de navegro y margarita murgieri y de esta manera llegamos al final de una nueva edición pero recuerden que pueden volver a vernos en www.señaltv.com nos encontramos la próxima con más señal de noticias